Este viernes 11 de diciembre se cumple un mes desde el asesinato de los cinco colombianos en México. Treinta días después, los cuerpos no han sido repatriados a sus ciudades de origen. De acuerdo con los familiares de los fallecidos, la Defensoría del Pueblo y la Cancillería confirmaron que aunque la documentación requerida por las autoridades ya está lista, todavía no hay una fecha para repatriar los cadáveres. Los familiares de estos connacionales esperan que la situación se solucione en el transcurso de esta semana para poderles dar cristiana sepultura a sus seres queridos.